Cuando ocurren hechos como el de Reinaldo Pared Pérez, hay una crítica que se está haciendo cada vez más común y me parece que es una crítica certera. Se habla de los analistas, sobre todo en YouTube, que usan este tipo de temas para generar tráfico y a su vez hacer dinero. En muchos casos está el tema de que ni siquiera se analiza el tópico en cuestión, simplemente se habla de manera superficial para crear un contenido, subirlo y montarse en la ola. Y dije que la crítica es válida porque evidentemente no la voy a tomar para mí, porque todo el que sigue la plataforma sabe que nosotros. Muy difícil que hagamos un corte a una hora después del hecho, porque siempre procuramos tener elementos que nos sirvan para hacer un análisis y pasar de la simple información que ya está en boca de todo el mundo al hecho en sí y enriquecer la experiencia de consumo de contenido con un aporte nuevo a través del análisis. Pero en esta ocasión no voy a comprar esa crítica porque resulta que irónicamente el partido de la liberación dominicana está haciendo exactamente lo mismo. Veo a mucha gente confundida en ese partido, veo a mucha gente triste, sé que una gran mayoría lo está de corazón, pero sé que hay otros que simplemente lo están haciendo porque están adoptando el mismo comportamiento que se le critica a algunos analistas en YouTube que suelen hacer el tema por el tema para simplemente producir un corte y montarse en la ola. A unos cuantos elementos en el comité político no les luce salir ahora en pantalla a dejarse ver ante toda la opinión pública preocupadas por Reinaldo Pared Pérez, porque voy a decir algo ahora que de repente en sentido general ningún otro analista va a decir y es que la relación de Reinaldo Pared Pared Pérez con el partido de la liberación dominicana no era buena. Reinaldo Pared Pérez había roto totalmente lazos y vínculos con el PLD, no sólo con Danilo Medina, con quien visiblemente tuvo encontronazos en los últimos dos años, como aquella vez que publicó esa foto en sus redes sociales en donde decía este es Leonel Fernández mi amigo, una especie de desafío a ese mismo Danilo Medina, pero el asunto fue más allá. No existía una relación armoniosa entre Reinaldo Pared Pérez y el comité de ese partido y ese es un dato determinante para todo aquel que quiera analizar el cuadro de Reinaldo lo que lo llevó a tomar esa decisión porque ahora de repente en el PLD están tristes. Los mismos que se unieron a Reinaldo Pared 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 venir a hablar del trayecto político de Reinaldo Pérez, porque sería un mentiroso. Tampoco lo voy a hacer para caerle en gracia a sus familiares, no. Mi, digamos, mi rol, mi responsabilidad, lo que moral y éticamente debo hacer como analista es respetar ese duelo. Pero incluso si vengo yo a presentarme como un, digamos, un paracaidista, a hablar de Reinaldo, el estadista, Reinaldo, el presidente del Senado, no, 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 no. Él en vida no me caía bien. No puedo ahora, ante ustedes, venderme de otra forma. O sea, esto no es que yo estoy indignado por Reinaldo, no, 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 no. No, yo estoy enojado al ver la doble moral, al ver la cachaza de unos cuantos en el comité político que yo sé perfectamente que se pusieron de acuerdo con Danilo para hacer que Reinaldo dejara el partido. Y me parece, y me llega a mente esta idea ahora, que la razón final por la cual Reinaldo Pared Pérez no se fue del partido, a pesar del escenario, digamos, para nada grato que le crearon, era una especie de maldad. ¿Ustedes quieren que yo me vaya? Pues ¿saben qué? No me voy a ir. Ahora, dicho esto, y quería que ustedes lo supieran, la relación de Reinaldo Pared Pérez, no solo con Danilo Medina, sino con ese comité político, no era buena. Fue totalmente afuereado del partido, sobre todo en los últimos ocho meses. Fíjense que estoy dando un timing. En fin, en los últimos ocho meses, se orquestó un plan sistemático para ningunear, para arrinconar a Reinaldo Pared Pérez. Y esos individuos salen ahora, tristes, con los ojos lagrimosos. Ese es el mismo Reinaldo que ustedes, oigan bien, ustedes, a mente de su condición clínica, tuvieron la cachaza de hacerle pasar eso. Porque tenemos que analizar que a una persona tan fascinada con el poder, como lo fue Reinaldo Pared Pérez, que de repente se vea en esa situación, en donde él siente que sus iguales lo están tratando desde un pedestal, estamos aquí, y tú estás aquí, Reinaldo. Eso es devastador. Eso es tan catastrófico a nivel psicológico como puede representarlo la enfermedad en términos somáticos, a nivel de su cuerpo. Y eso fue lo que ellos le hicieron a Reinaldo Pared Pérez. Es hacerle saber que no solo en el Senado, sino que incluso en el partido, ya tú no tienes poder. ¿Pero por qué? Bueno, porque Reinaldo se convirtió en un lobo solitario. Y aquí hay un elemento que tenemos que entender. En el PLD hablamos de tres figuras. Temiso Cresmuntaz, hablamos de Danilo Medina y de Leonel. Pero lo cierto es que tenemos que incluir a Reinaldo Pared Pérez. Aunque de manera pública, Temístocles y Reinaldo respetaban el nominalismo de poder del presidente, y le decían, señor presidente, lo cierto es que en la privacidad, estos cuatro individuos se trataban de tú a tú. Porque ese partido, después de Juan Bosch y Norge Botello, que fue el gran maestro de ellos, lo he dicho y mucha gente se pierde en eso, el maestro de Temiso Cresmuntaz, de Danilo Medina y de Leonel Fernández, y Meta y a Reinaldo, no fue Juan Bosch. El gran maestro de ellos fue Norge Botello, elemento disidente de cara a Juan Bosch. Ese es uno de los tantos secretos del PLD que de repente quizás al mismo Leonel o Danilo no les place que tú y yo sepamos, pero yo te lo estoy divulgando. Reinaldo Pared Pérez fue también uno de los elementos fundacionales de ese PLD exitoso, de ese PLD que duró 20 años en el poder. 8 y 8 son 16 y los del 96-2000 son 20. Y Reinaldo Pared Pérez estuvo bailando en todo ese proceso. Pero ahora, ver a estos elementos que maltrataron a Reinaldo. Repito, yo no estoy siendo cónsono o empático con la desgracia de Reinaldo. No, no, no. Yo estoy señalándote a ti cómo me causa indignación ver de manera hipócrita y doble moral a gente que no le importó la condición clínica de él y lo pateó. Ese es el PLD. Al menos a su más alto nivel. En eso se ha convertido ese partido. Ha pasado por un proceso de deshumanización. La carnicería desatada. Tras, digamos, disociarse de lo humano y irse totalmente a la lógica del poder. A eso los ha llevado. Porque fue eso lo que hizo que no ponderaran, que no pensaran, que no, digamos, cuando Reinaldo está enfermo, dejen ese hombre, dejen ese hombre quieto. ¿Cuál es el afán de Danilo y su grupito? De que él salga del partido, si él quiere está haciendo coro con Leonel, dejen eso, respeten a este lobo solitario. Porque ese es el punto psicológico, señores. De alguna manera, Reinaldo Pared Pérez tenía que manifestarse ante los demás como un elemento de poder. Y la forma más idónea de hacer eso a nivel individual era comportarse como un lobo solitario. Un lobo solitario al cual tú no le puedes hacer nada porque tienes que respetar su jerarquía, tienes que respetar su mística, o al menos así es como ese lobo lo interpreta. Pero esta gente, que lo que querían era manifestar su poder, manifestarlo, no les importaba un bledo patear a un hombre enfermo. Aunque, ojo, ya se ha ratificado o ya se ha revelado más bien que a nivel clínico, su conteo de células del patógeno que él tenía estaba muy bajo. Lo cual quiere decir que, de momento, él no tenía problemas con su condición clínica. Lo cual nos lleva a concluir que esa decisión que él tomó tenía que ver con otras cosas que ya detallé en un corte que lanzamos en el canal principal. Ironías de la vida, que mucha gente en ese partido nos ha criticado a nosotros. Los analistas de YouTube por hacer cosas superficiales, por montarnos en ola. Pero, oh sorpresa de la vida, que ahora veo yo a mucha gente de ese comité político hablando de Reinaldo Pared Pérez, cuando sabía yo perfectamente, y quizás tú, que a ellos el elemento en cuestión en vida les importó un bledo, mucho menos ahora que está en otro plano. Gracias por apoyarnos en Impolíticamente Correcto, nuestra plataforma principal. Gracias por hacerlo también en este, que es el otro canal de Neudy Santos. Gracias por seguirnos en la radio, en donde se cae el show de 5 a 6 de la tarde por La Roca 91.7. Gracias por seguirnos también en Terradar, que es nuestra plataforma internacional. Comenzamos hace ya dos años y un mes con una camarita de 30 dólares y un micrófono de 40 dólares. Lo recuerdo perfectamente bien. Ahora, digamos que cuando hacemos una comparación, estamos muy lejos de donde comenzamos, porque era solo un editor y un servidor. Y ahora es un equipo de 11 personas que trabaja para ti, produciendo todos los proyectos que ya te he citado. Esto ha sido realidad gracias a que tú compartes con nosotros lo más importante que tienes en tu vida, aparte de tu salud, que es tu tiempo. Cuando también te suscribes, cuando, que por cierto, si no lo has hecho, hazlo ahora. Cuando compartas estos contenidos y activas la campanita también. Pero la gente que da un paso más allá y nos apoya en Patreon también, gracias a ustedes. Y la gente que de repente le surge hacerlo, puede con lo que quiere cuando pueda, dejo el link debajo de este video. Pero, sobre todo, quiero dar gracias a ustedes en sentido general, porque su atención es el mayor premio que podemos recibir de cara a lo que hacemos. Estamos en pie desde las 5 de la mañana. Todo un equipo para hacer posible todo esto. Pero lo que nos motiva es tu atención. ¡Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país! ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dimele Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!